Hola, mi nombre es Daniela Iturriaga de profesión psicóloga y en representación de la carrera de psicología y la clínica psicológica de la Universidad Autónoma, es que a continuación los voy a guiar en una secuencia de ejercicios de relajación. Esta secuencia tiene dos momentos, pero antes de comenzar con la instrucción del primer momento, les recomiendo estar lo más cómodo posible, puede usted buscar un rincón de su casa en el cual esté cómodo, sentado en una silla o en el suelo. Vamos a comenzar con el primer momento de esta secuencia. La idea es que usted por unos al menos 10 segundos aproximadamente comience a tomar conciencia de las sensaciones corporales, a partir de la respiración por ejemplo. Una vez que usted esté tomando conciencia de estas sensaciones corporales y su respiración, va a comenzar a incorporar el resto de su cuerpo. Cada ejercicio repítalo usted tres veces. Primero iniciamos con movimiento del cuello. Vamos a llevar nuestro mentón hacia el lado derecho inhalando y luego hacia la izquierda. Entonces espalda derecha, inhalamos y exhalamos completamente completamente. Segundo, vamos a llevar la oreja derecha al hombro derecho y oreja izquierda al hombro izquierdo. Inhalamos y exhalamos y exhalamos y exhalamos y exhalamos y exhalamos y exhalamos. Tercero, va a llevar su mentón al pecho. Inhalamos y exhalamos y exhalamos y exhalamos. Cuarto, va también la espalda derecha, dibujar círculos con los hombros hacia atrás y luego hacia adelante. Inhala, un círculo y exhala. Recuerda esta secuencia, repetir cada ejercicio tres veces. El segundo momento de esta secuencia consiste en guiar una respiración profunda. Esta respiración que les voy a mostrar a continuación está pensada idealmente para después de un día laboral muy intenso o una carga laboral intensa. También vamos a estar cómodamente sentados, la espalda derecha, idealmente las palmas de las manos, ustedes las pueden ubicar en sus núcleos o en las rodillas. Vamos a inhalar en un tiempo y exhalar en dos. Inhalamos un segundo y exhalamos en dos segundos. Esta respiración usted la puede repetir entre tres o cinco veces. Usted puede ir evaluando. En la medida en que se sienta más calmada, esta respiración profunda y consciente le va a permitir seguramente detenerse y así reflexionar todo lo que fue experimentando durante el día. Lo importante es que usted practique este primer momento y luego el segundo de forma continua, de forma pausada, lenta. A mayor práctica, mayor serán los beneficios a corto plazo. Muchas gracias y espero que esta secuencia de los dos momentos le permita conectarse y relajarse.